con un tema de sulfato que logramos resolver rápido, pero a la vez también el arroyo bahía estaba con un caudal bastante bajo y el personal de la EPSA, todo el personal estuvo trabajando en horas de la tarde y por eso fue que se arrancó prácticamente a las 6 de la tarde, se reinició la planta, a las 11 de la noche más o menos ya se empezó a cargar la red, entonces ya a partir de medianoche ya algunos barrios empezaron a reportar con agua, el día de hoy casi todos los barrios están con normalidad y ya tenemos todos los implementos y nuestro personal va a trabajar hasta mediodía reforzando el arroyo bahía. Bueno, la verdad sí perjudicó, puesto que el sulfato que utilizamos en las plantas ingresa del Brasil, el día de ayer ya tuve que ir a hablar con los del sindicato municipal para que me permitan hacer transbordo de ese material, ya que hacer otro tipo de paso era peligroso arriesgando esos químicos, así que ellos accedieron y el cual se hizo ayer el trasbordo del sulfato que necesitábamos, entonces ya con esto garantizamos la provisión de agua. Explicar a la población que el tema de químicos es bastante considerable para nosotros, el gasto ya que estaríamos oscilando los 250 mil mensuales solo en lo que es químico, lo que es sulfato, cloro y cal. Entonces, bueno, por el momento la distribución se encuentra estable, obviamente hay algunos barrios que son más elevados, que siempre presentan dificultades para que la presión llegue con normalidad, ahorita están redes trabajando, abriendo purgas de aire y verificando la red para...